No sé cómo ella aquí entró, ella es una shorty Su cuerpo y maquillaje te envuelvió, pero es una shorty Con su movimiento impresionó, siendo una shorty Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esa rosa Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad Hey shorty, me haga maldad Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad Hey shorty, me haga maldad Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Y el Envidian, su rápida acción, no quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Y el Envidian, su rápida acción, no quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Ella es una shorty, su maquillaje la disfraza su body Ella luce salvaje, de veterana es su flow y su body Luce fina con su traje y con su taco, vive en la película de conquistar un caco Yo sé que si me le pego a ella lazo un saco, ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga, eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande, ella pero es una niña, ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga, eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande, ella pero es una niña, ella es una shorty pa' de cortedad No puedo enamorarme de usted, no, no, no me conviene Aunque bien criado tu buchera, me la quiero comer, pero no me conviene No, no, no puedo enamorarme de usted, eh, porque no me conviene Aunque bien criado tu buchera, me la quiero comer, pero no me conviene Y lloré, dime la verdad, ¿cuál es tu edad? Y lloré, me haga maldad Y lloré, dime la verdad, ¿cuál es tu edad? Y lloré, me haga maldad Ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian, su rápida acción, no quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian, su rápida acción, no quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle No puedo enamorarme de usted, eh, porque no me conviene Aunque bien criado tu buchera Me la quiero comer, pero no me conviene No puedo enamorarme de usted, eh, porque no me conviene Aunque bien criado tu buchera Me la quiero comer, pero no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Hey, esto es sencillo, baby Los leones Grande Ay, junto a Live Music Hey, hey, DJ, DJ Young, Dexter y Mr. Green Los leones Yo soy tu león 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 Gracias.